A la mitad de la población en nuestro país le pasa que cuando va a comprar ropa a un comercio no encuentra su talle. ¿Quién no ha recibido alguna vez la respuesta de un dependiente, de un vendedor de talle para vos no tengo? Bueno, ante esa situación hay una ley en nuestro país, la ley de talles. Sirvió, se baja, se utiliza, se respeta desde integrándonos. Nos ayudan a interpretar qué está ocurriendo con esta ley y qué le pasa a alguien. Como dice Marcela, cuando va a buscar y el vendedor le dice, discúlpame, pero no tenemos tu talle acá. ¿Cómo queda esa situación? ¿Nos podés contar de qué se trata la ley de talla? Yo creo que es la culminación de muchos años de lucha. Recordemos que en San Juan la ley existe desde el año 2013, pero su aplicación no fue exitosa. Desde el año 2019 hay una ley nacional que viene a impulsar a todas las leyes provinciales. Esto va a dictaminar una serie de talles que aún no existen en Argentina para que nosotros sepamos cuánto debe medir cada una de las prendas que nos ponemos. Esto va a ser muy importante porque todas las personas van a poder vestirse y no vamos a tener el famoso talle único, por ejemplo, en el caso de las mujeres. ¿Cuáles son los problemas más comunes a la hora de ir a comprar ropa? Desde el vamos que cuando uno ingresa al local, la atención no es la misma. Por ahí de entrada te dicen, no, mira, para vos no hay talle. O esta prenda, vos ves algo en vidriar y que te gustó y vos decís, ay, mira, me encanta esto. Y dicen, no, esto es talle único. No es fácil encontrar los talles, pero abarcamos de los talles de todo tipo de cuerpo. No solamente el cuerpo que tiene obesidad, que tiene sobrepeso. Hablamos de cuerpos que también son muy delgados, que tienen baja estatura, que no encuentran el talle indicado. O estamos hablando de personas que son muy altas, que los pantalones les quedan cortos. Estamos hablando también del tipo de calzado. Conozco muchas chicas que me dicen, yo calzo 42 y no encuentro talle. ¿Por qué no se aplica la ley? No existía la herramienta que nos diga cuánto debe medir una prenda. Para eso el INTI hizo un estudio antropométrico, que tuvimos la suerte de que pasara por San Juan, y ha medido el cuerpo de todos los argentinos. Después estos resultados van a arrojar una tabla de 10 talles que nos va a decir cuánto debe medir o no una prenda. Y en base a eso se va a poder aplicar efectivamente la ley. ¿Nos podés contar qué es el Proyecto Plus? Mira, Proyecto Plus es una organización de la sociedad civil que se encarga de visibilizar las consecuencias de que no exista una ley nacional de talles aplicada. Nosotros tratamos de demostrar por qué es necesario que se aplique una ley. Lo hacemos a través de publicidad real, lo hacemos a través de testimonios de las personas que por ahí padecen el hecho de que no existe una ley, de que no puedan conseguir su talle, del destrato y de la publicidad violenta. ¿En qué estancia está la ley? Estamos a muy poco de que se junte la COFEDEC. La COFEDEC es la Confederación Federal del Consumo. De acuerdo a que este conjunto de personas se reúna, va a poder decir cuándo va a empezar a entrar en vigencia la aplicación de la ley de talles. Después tenemos una instancia de aproximadamente 90 días para que el fabricante empiece a regirse por esta tabla, que va a ser una tabla única y normalizada. Eso es importante porque nosotros, por primera vez en la historia, vamos a saber cómo es el cuerpo de los argentinos. ¿Esto lo padecen a cualquiera o solamente a las mujeres? Y mira, por una cuestión de cultura, se pone más responsabilidad en la mujer. La mujer es como que está visiblemente más a cumplir con los estereotipos de belleza que te venden las publicidades. En los hombres es diferente porque es como que el hombre está más aceptable, que tenga su pancita, que no cumpla con la ley de talles en su cuerpo, pero en la mujer no. ¿Cuáles son las quejas más comunes? Bueno, eso es un tema muy importante porque al no ser legal todavía, al no estar aplicado, nos llegan muchos las quejas que deberían llegar a defensa al consumidor. Entonces, nos muestran la realidad. Primero nos dicen, bueno, ¿sabes que cuando vamos a comprar una prenda y supera el talle XL le ponen un sobreprecio? Eso es algo muy terrible, que en realidad respaldaría la aplicación de la ley. Nos dicen, bueno, en tal lugar venden solamente del talle 36 al 46, cuando en realidad faltan talles más chicos y talles más grandes, al menos hasta el 60 o 70, porque hablamos de una diversidad corporal. Como decía recién, no todos pertenecemos a un estereotipo, un modelo social de belleza europea o estadounidense. Entonces tratamos de mostrar eso. ¿Y qué pasa en otros países? Es muy importante esta pregunta que me haces, ya que creo que lo que sucede en otros países ha venido a reflejar la falta y la necesidad de la aplicación de la ley acá en Argentina. Justamente Argentina se venía proveyendo de productos que venían de Europa, de Estados Unidos, de Asia. Y ahí es cuando nos dimos cuenta que la ropa no nos calzaba como ellos, porque básicamente no tenemos el mismo cuerpo que ellos. Y justamente porque la gente empezó a quejarse de que la ropa no le quedaba, o casos como el tuyo, de que ibas y comprabas un tale y después ibas al otro mes y ese tale no te quedaba, ha sido lo que ha impulsado a que nosotros tengamos un sentido de la identidad y que la ley salga y por supuesto su aplicación, que es lo que estamos esperando ahora. ¿Cuántos de ustedes se habrán sentido identificados con estos testimonios que hemos escuchado a sabiendas de que existe efectivamente en nuestro país una ley de talles que no se aplica ciertamente? Los fabricantes tienen sus excusas, sus razones, los comerciantes que reciben lo que pueden comprar o que exhiben lo que pueden comprar. Lo cierto es que esa ley de talles debería contemplar también y fundamentalmente una ley de moldes. Cuando uno ha tenido la oportunidad de viajar a otros países, sabe que el tale que uno tiene es exactamente de las mismas dimensiones en la marca A, en la B y en la C. En la Argentina, cada marca fabrica de acuerdo al cuerpo que quiere que luzca su marca. Y en este sentido también agregarle a esta ley de talles un poco de empatía del vendedor o la vendedora o del comercio, ¿no? Que es el que baja una línea porque si no pasan cosas como este mensaje que nos llega. Fíjense, cada vez que hay un informe de integrando, nos hay una respuesta rápida. Dice, qué buen informe el de la ley de talles. Soy una mujer con sobrepeso y me toca pasar malos ratos al comprar ropa. Y si consigo esa abismal, la diferencia en precio. Me pasó un día, ir a un local y pedir un vestido para mi mamá. Jamás la vendedora me preguntó el talle. Solo me miró mal y me dijo, con talle súper especial, no trabajamos o no vendía. Rompí en carcajadas ya que ella entendió o supuso que por ser mi mamá era más robusta. Y en verdad, mi mamá es muy delgada. Solo le dije que era muy mala vendedora y me di vuelta para no volver más. Soy Ivana de Santa Lucía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!